En este video vamos a sacar los pares ordenados, vamos a sacar pares ordenados de una grafica Recordemos primero que, cuando tenemos el RG y tenemos el RG, RG, RG y RG Cuando tenemos un punto sobre el RG, ese punto como lo vamos a leer, ese punto se va a leer como un número como hacer Pero cuando va bien hay un punto sobre el eje Y, ese punto se va a leer como cero coma Número coma cero en X y cero coma número M, Y, estamos Entonces quiero que lo saquen en el siguiente orden, primero ustedes van a buscar siempre el pares ordenado que esté sobre el eje X Entonces sobre X se ve como número coma cero, estamos En segundo lugar van a buscar el cuadro ordenado Que esté sobre el enrique Y ¿Cuál es el cuadro ordenado? El 0,1 ¿Ok? Entonces aplicando ese ordenado Hay otros dos cuadros ordenados Por ahorita lo vemos 3 y 4 Por ahorita 1 y 2 Vamos al ejercicio Entonces ustedes van a juntar aquí a la parte del ejercicio El número 1 El de X Vamos a ver acá No queda más espacio El número 1 El de X ¿Ok? Hay un punto aquí sobre el eje Y ¿Qué valor tiene? ¿Qué número tiene Y? Un 2, ¿verdad? Por lo tanto va a ser 2,0 Número 2 ¿Hay algún punto sobre el eje Y? Si hay un punto sobre el eje Y acá lo vemos ¿Cuál es ese punto? 0,1 O sea 0,1 Menos 1 ¿Estamos? Ya que tenemos los dos puntos Entonces podemos hacer O modo de 5,1 O sustituiré X para que me dé Y Vamos a hacer modo de 5,1 Para practicarlo Sería 2,1 y 0 Y el otro sería O 0,1 y menos 1 Por lo tanto la opción correcta Por lo tanto la opción correcta es La que diga un medio de X Menos 1 Por lo tanto la opción correcta Por ser la opción 1 ¿Estamos claros? Voy a hacer el segundo El 12 Tenemos igual dos cuadros ordenados Entonces primero le dimos Vamos a sacar X ¿Hay algún punto sobre X? Si hay un punto sobre X Va a ser menos 3 medios 0,0 Porque sobre X era Número 0,0 Segundo ¿Hay algún punto sobre X? Si hay un punto sobre Y Que va a ser 0,3 Ya que tenemos los dos puntos Entonces hacemos Como es el cobro Para meter una ecuación El menos 3 medios Sería Menos 3 Fracción 2 ¿Lo ven? Menos 3 fracción 2 Y le dan igual La cálculo se nos convierte A decimales El B dijimos que es 1 siempre Y la C va a ser 0 Después tenemos 0,1 y 3 Eso me da que X es 2 Entonces se va a la B Y se va a la D Y que Y es 3 Por lo tanto la opción correcta Entonces sería la opción La respuesta definitiva ¿Ok? Hagan ustedes la 3 Y le ponen pausa Y apenas la resuelven la amplia Y yo la resuelvo ¿Ok? Debe de manera Ok, vamos a ver Primero sacar el de X ¿Qué es el de X? Va a ser este 2,0 Luego sacamos el de Y ¿Quién es el de Y? Este 0,-3 Entonces simplemente hacemos 2,1 y 0 Y hacemos 0,1 y menos 3 Y eso me va a dar 3 medios Entonces se va a la B Y se va a la D Y le damos igual de nuevo Me va a dar menos 3 Por lo tanto la opción correcta Y le dieron a C El siguiente ejercicio es igual Lo voy a dejar para ustedes Igual el 15 De la misma manera El 16 también es igual Vamos al 17 ¿Ok? Entonces Vamos a ver Tenemos que los cuadros ordenados son X y Y Pero aparece otro nuevo Otro que se llama El punto del aire ¿Cómo es el punto del aire? X,Y ¿Estamos? Entonces vamos a buscar Dice que Sobre X Primero buscar el de X Pero aquí encima del eje X No hay ningún punto Por lo tanto no lo usamos El número 2 Es el punto que está sobre Y Aquí hay un punto ¿Lo ven? Entonces va a ser 0,3 Y el número 3 Va a ser el punto que está en el aire ¿Cuál es el punto que está en el aire? Este que está acá ¿Qué valor tiene ese punto en X? 2 ¿Qué valor tiene ese punto en Y? 4 Entonces ya tenemos los dos puntos 0,3 Y 2,4 Simplemente hacemos 0,1,3 2,1,4 Y damos igual Eso me da un medio en X Esta se va, esta se va, esta se va Y 3 en Y Por lo tanto la opción correcta Sería la opción ¿Estamos? Hagan ustedes la 18 Le ponen pausa y yo ya la resuelvo ¿Ok? Hagan, hagan Ok Dice De acuerdo a la orden de la gráfica Una ecuación que corresponde a la recta X Hay punto Primero buscamos el punto sobre X Pero hay que no hay ningún punto sobre X Pero no tuvieron que haber puesto ningún punto sobre X Segundo Hay algún punto sobre Y Si hay un punto sobre Y que es este ¿Cómo se lee? Como 0,Y O sea 0,1 Menos 1 Y tercero Hay un punto en el aire que es este acá Va a ser 5 en X Y 3 en Y Entonces hay que hacer un 9,5,1 Va a ser 0,1 Y menos 1 Y el otro va a ser 5,1 Y 3 Me va a dar 4 quintos Y me va a dar menos 1 Por lo tanto la opción correcta Les tuvo que haber dado la opción ¿Si les digo? Ok Ok Esa 19 se la voy a dar para que la hagan Igual que la 20 La 22 también Ustedes pueden hacerlo bien Voy a la 22 Ok Vamos a ver Dijimos que hay punto sobre X Punto sobre Y Punto en el aire Y el último punto se llama Punto de origen ¿Qué es el punto de origen? El punto de origen es el 0,1 Si tenemos punto de origen No hay ni X ni Y Si hay X y Y Entonces no hay Perdón, si hay No hay punto de origen O hay X y Y O hay origen No pueden combinarse ¿Estamos? Entonces vamos a ver El ejercicio que hicimos Tenemos que acá De primera entrada Tenemos un punto de origen ¿Por qué? Porque está en el puro centro Entonces va a ser 0,0 Y además de ese punto de origen Tenemos este otro Que no está ni sobre X Ni sobre Y ¿A dónde está? En el aire ¿Qué valor tiene el X? Menos 2 ¿Qué valor tiene el Y? 1 Entonces ahí hacemos Modo 5,1 Igual 0,1,0 Menos 2,1 Y 0 Y menos 2,1 Y 1,2 Entonces eso nos va a dar Menos 1,5 Esta se va Esta se va Y esta se va Y 0 Por lo tanto la opción B Es la opción Corre ¿Ok? Hagan la 23 Le ponen pausa Y yo ya le hago a la razón ¿Ok? Ponganle pausa ¿Listo? Sacaron los puntos Vean que aquí hay un punto en el aire En 2,2 No está ni sobre X Ni sobre Y Está en el aire Y hay otro punto Que es el punto de origen El punto no está En sí no está Pero la gráfica corta Por el puro centro Por lo tanto es 0,0 Entonces vamos a hacer Modo 5,1 Sería 2,1 y 2 0,1 y 0 Eso nos va a dar Que X vale 1 No vale 2 No vale 2 Ni no vale 2 Y Y vale 0 Entonces aquí sería Como X más 0 ¿Verdad? Pero eso no se pone Entonces la opción correcta Pues sería la opción A ¿Estamos? Ok Esa 24 Dice De acuerdo con la nota De la gráfica La pendiente de F Es Vamos a ver Vamos a hacer el mismo orden Que lo sacamos Vamos a buscar primero El valor de El punto que esté Sobre el eje X Vamos a buscar la recta F Que sería esta ¿Esta recta tiene algún punto Sobre X? No No hay ningún punto Sobre X Número 2 ¿Hay algún punto Sobre el eje Y? Si hay un punto Sobre Y Que es este Que sería 0,0 Menos 2 ¿Hay algún punto En el aire? Si es este punto En el aire Que sería 2 en X Y menos 1 en Y 2,0 Y número 4 ¿Hay origen? No Porque hay Y Como hay Y Entonces no puede haber Originalmente no hay origen Además de que Ni siquiera se acerca al centro Luego en la vida Fue caer Entonces ahí Usamos los dos puntos 0,1 Y menos 2 Y el otro 2 1 Y menos 1 Eso me da Un medio Que es la pendiente Recuerden que el valor Que me dé X La calculadora Va a ser la pendiente Por lo tanto La opción correcta Puede ser la opción A ¿Estamos? Ok Perfecto Y Eso sería con respecto a Los puntos que están Sobre el eje X Me lo pueden pedir Diferente también Por ejemplo En este ejercicio En este ejercicio Número 25 La gráfica de la función De A Me da esta función Interseca el eje X En el punto Interseca el eje X En el punto Vimos hace un rato Que intersección con X El número Como a cero Por lo tanto Si se descarta la A Se descarta la B Porque son intersecciones con Y Estamos buscando intersección Con X Segundo Tenemos acá Pares ordenados ¿Cuánto vale X En el primer par ordenado? Un medio Entonces vamos a guardar Un medio en X ¿Por qué guardamos un medio en X? Porque hay que sustituir El primero par que me El segundo Recuerden que eso es solo Para ordenado Cuando eso es solo Para ordenado Sustituimos el primero par que me El segundo Entonces vamos a hacer esto Uno menos dos X Sobre tres Y eso me va a cero Por lo tanto la c Es la opción correcta Si ustedes guardan un tercio en X Va al noveno Y aquí me tiene que dar cero Loveno Por lo tanto no es La opción correcta ¿Ok? Antes de seguir con esta explicación Con este tema Con esta parte de la ciencia Yo quiero que ustedes Primero resuelvan Todas las gráficas Que quedaron pendientes Del ejercicio De la parte anterior Todos los que quedaron O sea Todas las gráficas Que quedaron pendientes De la ¿Qué sería? De la pregunta 11 Para la pregunta 24 Resuelvan todas esas gráficas Una vez que las tienen buenas Entonces mejor seguimos Con este tema En el siguiente video ¿Ok? Háganse en esos otros ejercicios Y ya los Ya seguimos con el otro video Pero hasta que terminen Todas esas gráficas Ven el siguiente video La parte 3